Y mientras Eris está con Gislem, Rudy sigue en su cama y recuerda su vida en la tierra, y cómo lo buleaban y se encerró en su casa. Pero que llega el mayordomo y le dice que necesita su ayuda para construir y cosechar, y termina diciendo... Quiero que entienda que no es el único que sufre en este lugar. Mientras Roger sigue ayudando a la gente, y Eris sigue viajando, y que dice... Algún día volveré a verlo. Entrenaré y me refuerzo para vencer a Dios Dragón, y así algún día poder protegerlo. Y que vemos a todos a los que ayudó a Rudy, desde el continente demoníaco. Y que Roxy está en... Y cuando despierta, que Kichirika está en problemas y... No deberías hacer cosas así si no tienes dinero. No puedo creerlo. Ya, tranquila. Te recompensaré por ayudarme. Puedes pedirme un deseo si quieres. Estoy buscando la familia desaparecida de alguien llamados Mutos Leirat. Perfecto, entiendo. Y que vea dónde está la familia de Rudy, y vemos el reencuentro de Lily y Paul. Y que Zenith está en... Está en el continente Vegarit, en la ciudad laberinto de Rafal. Y que Rudy está sufriendo. Y será. Y que Roxy les dice a sus compañeros, y dice... Pero sé que Rudy será capaz de levantarse por sí mismo. Mientras Rudy sigue sufriendo en su cama, pero que sueña con su madre. Y entonces dice... Y que termina la temporada con Silfy diciendo... Es mi salvador, mi mentor. Y también es mi amigo. Y bueno, si tuviera que elegir una persona, lo elegiría él. Pregunta. ¿Podrá Oster matar al hombre dios? Rudy encontrará a su madre. Y la pregunta más importante... ¿Con quién se quedará Rudy? ¡Gracias!